Yulisa Rivera se encuentra en el lugar y nos actualiza la información. Yulisa, muy buenos días. Buenos días, Mamela Pamel. Exactamente, 280 bomberos están aquí en esta emergencia, tratando de controlar emergencias desde ayer domingo que empezó a las 6 y 30 de la tarde. Como ustedes pueden observar en imágenes, hay un grupo de bomberos que se ha retirado ya del lugar, pues ha ingresado otro grupo a hacer el relevo. Hace unos minutos, personas de la zona, incluso trabajadores de esta misma fábrica, han traído desayuno para los bomberos que están trabajando más de 15 horas. Fue necesario la llegada de bomberos desde la capital de diferentes estaciones, como Lince, La Molina, Chorrillos, Punta Negra, Asia. Han trabajado en conjunto la policía, los bomberos y la FAB. La FAB ha prestado las avionetas para trasladar a 102 bomberos que llegaron desde la capital. Y bueno, la policía está resguardando la zona. Pues se ha registrado, nos han comentado, un intento de saqueo. Y precisamente me encuentro con el jefe de la región policial de ICA. Buenos días, señor jefe. ¿Cómo está? ¿Hubo un intento de saqueo? No, 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 saqueo no, sino que en el momento de la emergencia del día de ayer, la población entra pues en cierta preocupación, los vigilantes y un grupo de personas, vecinos, moradores, que aparecieron e hicieron un pequeño forado con la intención de ayudar para ingresar agua, porque hay una poza más abajo. Y también se detectó a la llegada de la policía que había gente que pretendía no solamente ayudar, sino aprovecharse, así que fueron retirados inmediatamente. Ya llegó a los bomberos y ya se controló el inicio de las operaciones con el cuerpo de bomberos para que sea eficaz el apagar el incendio, pues como hasta ahora venimos ya casi más de 16 horas que estamos acá. ¿Cuántos efectivos policiales han llegado a la emergencia? Estamos con 100 efectivos policiales de manera permanente desde el día de ayer, tomamos conocimiento de las 18 y 30, y vamos a mantenernos acá dándole la tranquilidad hasta que termine, porque todavía ya está controlado totalmente, pero estamos esperando que se apague, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Muchas gracias. Bueno, esa es la información que tenemos del jefe de la región policial de ICA, y también tenemos al general de bomberos que nos ha dicho que la emergencia hasta el momento está confinada, más no controlada. Son 45 mil metros cuadrados el área de este terreno, de esta fábrica, y 1.500 metros fue la afectada. Ah, de acuerdo. Se han encontrado alrededor de 5 toneladas de cacao, y precisamente el cacao ha dificultado el trabajo de los bomberos, pues nos mencionaba de que el cacao tiene una especie de grasa, aceite, y esto dificultó el trabajo de los bomberos. Fue necesaria la espuma química para poder bajar la temperatura, más no controlar el siniestro. Nos ha mencionado que van a tener que retirar el cacao para que pueda controlar totalmente el fuego. Nos dicen que hasta el día martes todavía van a estar trabajando en esta fábrica. Ahora, como lo mencionó la policía, en un inicio, sí, Pamela. Sí, solamente te quería consultar, si bien la fábrica fue evacuada rápidamente, no hay trabajadores afectados, ¿cómo se encuentran los bomberos? Porque son más de 250 los que han acudido, y si bien ellos tienen equipo de protección especial, también pudieron haberse sido afectados. Los trabajadores fueron evacuados rápidamente, fueron evacuados rápidamente, ellos salieron rápido del lugar, y por lo tanto no se registran pérdidas humanas. Ahora, como le he mencionado, los bomberos se están turnando, han llegado de Lima, no solamente 102 bomberos, sino también 45 unidades de bomberos, y se están turnando. Hace unos momentos estaban en esta zona descansando, pero ya nuevamente se han tenido que despertar, pues nuevamente están ingresando, como ustedes pueden ver, a la fábrica para poder seguir trabajando, porque ellos todavía tienen horas aquí para poder controlar el incendio. Yulisa, muchas gracias por la información. Ahora solo queda esperar a que los bomberos puedan culminar con su trabajo, y también después cuantificar los daños materiales, porque sí hay un impacto con los trabajadores, porque, bueno, muchos de ellos probablemente no van a poder ir a trabajar. ¿Cómo será el trato con la empresa? Es su fuente de trabajo, ¿no? Su fuente de ingresos. Son muchas familias pizqueñas que dependen de esta fábrica. Es lamentable, por cierto, esperemos que se puedan reponer pronto. Muchas gracias, Yulisa.